Mira, siempre atentos y con la coordinación, siempre con los demás órdenes de gobierno, con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, para atender el tema del fenómeno migratorio. Los repatriados de manera normal, que históricamente se tienen, y me refiero a los con nacionales mexicanos que retornan, que regresan, que no están bajo ningún programa, que son retornados. Ahí el Instituto Tamaulipeco del Migrante pone a disposición los autobuses para ayudarlos al traslado a su regreso. Los otros migrantes que están bajo algún programa especial, o que vienen a hacer algún trámite, que acuden a las instalaciones aquí de CBP, regresan, y ellos, el Instituto Nacional de Migración, dispone de algunos vehículos para trasladarlos. En su mayoría, hay quienes disponen de quererse quedar en alguno de los albergues de la ciudad, y también nosotros, pues obviamente, con los controles que estamos llevando a cabo, nada más para poder tener un orden y un control en ese sentido. He llegado a la cantidad de un millón de pesos mensualmente. En los puntos altos. Gracias. 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 Gracias.